El primer ingreso de bachillerato, licenciaturas y posgrados serán beneficiados con becas que brindarán en conjunto Fundación Multimedios y TecMilenio. Esto servirá de apoyo tras los contratiempos causados por la pandemia del coronavirus. Aquí se lo presentamos. La Fundación Multimedios y TecMilenio becarán a estudiantes a nivel nacional de primer ingreso a bachillerato, licenciaturas y posgrados. El único requisito es tener un promedio arriba de 80, señaló Aguedan Suha, gerente de operación de Fundación Multimedios. Es una beca del 30% en sus tetras, en el plan semestral o de tetra. Y aparte es súper padre porque es para preparatoria, licenciatura y posgrado. Entonces, toda la gente que quiera esta beca se puede comunicar con nosotros y la puede hacer válida en cualquier campus de TecMilenio. También Leopoldo del Real, coordinador de Fundación Multimedios, requerió la importancia de continuar sumando esfuerzos con instituciones educativas. Estamos muy contentos que, bueno, por la educación, tanto pública como privada, siempre promoviéndola trabajando. Y además de estas becas que han platicado, también, bueno, el TecMilenio se va a unir con nosotros para hacer ciertas actividades. Vamos a hacer ciertas actividades educativas en donde nos van a estar prestando sus instalaciones y las necesitamos ya que se pueda después de la pandemia. Por otra parte, Rubén Rodríguez, Ejecutivo de Vinculación Empresarial de TecMilenio, señaló que en medio de la pandemia las becas serán de gran utilidad a los alumnos de primer ingreso en todo el país. Además, apuntó que se encuentran listos para comenzar las clases en línea. Pues realmente es animar a todas las personas que siguen estudiando. Desde que lo declararon en 48 horas ya teníamos la plataforma virtual activa. Ahora estamos trabajando en clases virtuales, en el mismo horario que manejan los alumnos, pero de forma virtual. También contamos con las clases en línea, que ellos se pueden conectar en el horario que más les parezca. Si desea acceder a estos apoyos educativos, puede comunicarse al teléfono 8110-167070 o también contactarlos a través del Facebook de Fundación Multimedios. Con imágenes de Juan Saenz, Telediario Miranda Arias.